En las 11 universidades públicas, el ingreso por concepto de coparticipación tributaria disminuyó en un 44,4%, generando una iliquidez de 390 millones de bolivianos. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana informa. Emergencia Nacional El sistema universitario boliviano, en esta imprevista emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, viene cumpliendo todos los decretos supremos promulgados, siendo ya más de 60 días de paralización de la educación superior en la modalidad presencial. Asimismo, las autoridades universitarias están implementando acciones de previsión y contención del coronavirus, en coordinación con diferentes autoridades gubernamentales, coadyuvando en las gestiones que nos reconducirá a un nuevo equilibrio social. En esta situación crítica, la educación superior pública del país enfrenta una preocupante crisis económica por la disminución de recursos en sus cuatro fuentes de financiamiento. Subvención del Tesoro General de la Nación, recursos nacionales por coparticipación tributaria, ingreso por impuesto directo a los hidrocarburos, recursos propios por prestación de servicios. En el primer cuatrimestre del año, en las 11 universidades públicas, el ingreso por concepto de coparticipación tributaria disminuyó en un 44,4%, generando una iliquidez de 390 millones de bolivianos. Este problema económico inviabiliza la cancelación de sueldos y salarios, ya que el 60% de los fondos por coparticipación es destinado a la liquidación de estas planillas. En la actualidad, hasta el 17 de mayo, cinco universidades públicas carecen de recursos económicos para cancelar los sueldos y salarios de abril de los docentes y administrativos. Nos referimos a la Universidad Técnica de Oruro, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, Universidad Pública de El Alto, Universidad Mayor de San Simón y la Universidad Autónoma del Beni, José Ballivian. El panorama para mayo es aún más preocupante, ya que ninguna universidad cuenta con recursos económicos disponibles. Ante esta dura realidad, el sistema universitario boliviano se encuentra en estado de emergencia, habiendo agotado todo mecanismo de comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El Gobierno Nacional no ha brindado una solución a los problemas de iliquidez que está afectando los presupuestos de las universidades, por lo que se ve inviable poder cumplir a cabalidad con la gestión 2020. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana informa, emergencia nacional.